La Baja La Baja ¿Lo ves? Ya no lo ves ¿Necesita unas vacaciones? París, Londres, Italia, Egipto En Halcón Viajes tenemos lo que otros no tienen Calidad Halcón a precios exclusivos Halcón Viajes le cambiará la cara ¿Qué te parecería llevar lentes de contacto? Me resulta raro ponerme algo en el ojo Prueba gratis ACUBUE Las lentes de contacto cómodas de Johnson & Johnson Son tan finas y cómodas que te olvidarás de que las llevas puestas Pide una prueba gratis donde veas esta marca Johnson & Johnson, lentes de contacto cómodas Nuevo Discovery La tecnología Land Rover revoluciona el 4x4 Sistema activo antibalance ABS Distribución electrónica de frenado Control de descenso Nuevo motor turbodiesel de 138 caballos Y control electrónico de tracción Nuevo Discovery Domina la tierra Y el asfalto Desgraciadamente nadie puede contarte lo que es Matrix Tendrás que verlo tú mismo Matrix ¿Qué te parecería llevar lentes de contacto cómodas? ¿Qué te parecería llevar lentes de contacto cómodas? ¿Qué te parecería llevar lentes de contacto cómodas? Eran muchas las señales que nos decían que los toros tenían que volver a Canal Plus Y vuelven con la calidad de siempre Con las más grandes figuras y los comentarios de Molés y el maestro Antoñete Este verano vuelven los toros a Canal Plus Como Dios manda Texas De Haas El nuevo disco con los éxitos en Our Lifetime y SummerSong Texas De Haas Un disco lleno de éxitos Te presentamos las aventuras de los Baby Looney Tunes Dime la aventura Si quieres vivir con los Baby Looney Tunes te vas a divertir Son más pequeños, alegres y labiosos Juega con ellos y te sorprenderán ¿Quieres jugar con nosotros? Con los Baby Looney Tunes De Play by Play Antena 3 Noticias Cuando vas a comprar algo Deberías tener derecho a probarlo antes Y probarlo gratis 60 minutos gratis en llamadas interprovinciales Llámanos al 1567 El motor con el que siempre has soñado es, en realidad, un diésel Nuevo Citroën Sara HDI Un sueño de última generación Existe algo más divertido que Game Boy Color Pero también nos pertenece Presentamos el nuevo Super Mario Bros. a todo color En exclusiva para Game Boy Color Algo ha ocurrido en mi vida Por fin, puedo decirlo Libre Como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Amena La nueva telefonía móvil Esta noche Mamá, mamá Los niños me llaman Easter y No, mamá ¿Qué puede pasar cuando estos angelitos Quieren saber más? Yo quiero Pero mi madre no me va dejando Ya están aquí los nuevos programas De esos locos bajitos Esta noche a las 10 En Antena 3 Tranquilos Ero Baby está hecho con ciencia Y a conciencia Para que podáis descansar tranquilos Cine total Armageddon Y de regalo Starship Troopers Cine más total Por solo mil pesetas más Llévate también Cara a cara Nuevo Daebulano Salpine Con equipo especial de audio Y aire acondicionado de regalo Daebulano Salpine Daebulano Salpine Daebulano Salpine Daebulano Salpine Daebulano Salpine Daebulano Salpine ¡Gracias!